¡Suscríbete al canal! Bueno, aparte de tus niños, la vez pasada, y esta casa maravillosa. Pues aquí andamos, Carlita. Me encantó, ya les dije, pero ¿puedo repetirlo? Sí, por favor, porque si lo dices tú, es que algo bueno estamos haciendo. Oye, no, me encanta el lugar, me encanta el ambiente, me llevé una grata sorpresa, de verdad, o sea, se los dije y lo repito, te felicito. Ay, muchas gracias. Te felicito. Pues a toda la banda. Porque, sí, se ve que es un equipo, definitivamente, pues nosotros sin un equipo no vamos a hacer nada. No, claro, claro. ¿Hay cabezas? Ese es un trabajo. De cabezas importantes y se reconocen. Muchas gracias. Tequilita, tequilita, mira, yo aquí tengo el... No, no, bueno. Salud. Salud. Salud a todos ustedes. Salud. Salud. Nadie les ha dado, la verdad, nada más dicen salud. Ya venimos tomados. Tomamos antes de llegar. Ya decía yo que nada, normal. Exacto. Eso no es normal. Eso no es normal. Si vieras que así es diario. No. No, nadie toma aquí, nadie toma. Agua. Oigan, no, pues muchas gracias. Sí estamos contentos y pues trabajando duro, la verdad, es muy cuesta arriba. Definitivamente. Pero la gente cree de pronto que se hace así como magia. Nada es fácil, nada es fácil y hay cosas que se ve el trabajo y de verdad que se nota el trabajo. Y sí, sí se ve más fácil en la pantalla, la verdad. Se ve bonito, se ve relajado, no ve todas las horas y todo el trabajo de investigación que ustedes hacen, pero la verdad. No, muy contentos. De verdad te lo digo. Lo disfrutamos mucho y está padre. Muchas gracias. Y es una de tu tiempo, de tu espacio. Sí, estamos súper contentos, la verdad. Bienvenida por segunda ocasión. Sí. Qué padre. Pues es que estás de estreno. Estamos de estreno. A ver, cuéntame. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Ah, mira, acá yo. Uy, no. No, ella ya vino y dijo que llora y bueno, bueno. Sí, sabes que estoy súper contenta de la respuesta. Es la bioserie de Silvia Pinal. Ella es la creadorcisísima. Creadorcisísima. Mira, de por sí la historia de Silvia es la historia de una mujer que rebasó sus tiempos, que se adelantó a todo, la verdad. Pero está unida con la historia de México, con la historia de la televisión, con la historia del mundo, con la música, que juega una parte importantísima. Pedro Infante. Pedro Infante, sí, claro. Los grandes, el romanticismo de ese entonces, de Agustín Lara, de Pedro Vargas, pues esos grandes, grandes, grandes artistas. Luego, ¿el bachiller? ¿Cuál bachillero? ¿Por qué? Galvez y Fuentes, ¿te acuerdas? El bachiller, Galvez y Fuentes. No sé si está en la bioserie, pero está en el libro. Es que yo estaba leyendo el libro hace algunos años cuando entrevisté a Silvia y ahora que volví a entrevistarla para la bioserie y yo decía, pues es que se corrió con todos los personajes. Se corrió con todos los personajes, fue una mujer. Yo un día le hice una pregunta, le dije, Silvia, ¿qué te faltó hacer? Me dijo, nada. Todo lo que quise, lo tuve. No es cierto, dijo que nunca había hecho un trío, ¿eh? Yo se lo pregunté. Pero tampoco tenía ganas de hacerlo. O sea, me dije, ¿qué te faltó de lo que tuvieras ganas? Oigan, vean qué bonito. ¿Le preguntaste eso, Silvia? Sí, claro. Dice Isaac García Ramírez, mi querida Adela, lo leo porque está muy bonito. Muchas gracias. Eres gran ejemplo a seguir e inspiración para todos. Todes, dijo todes. Aplaudo tu gran trayectoria, el excelente equipo que hoy por hoy te acompaña en este fabuloso proyecto de la saga. Son los mismos de siempre. Saludos desde Barcelona. Vean qué bonito. Muchísimas gracias. Gracias, Isaac García. Sí le pregunté, mana, porque sí le pregunté. Sí le pregunté. Bueno, pero ella no tiene agobio de contestarte nada. No, ella dijo que no, que no, que no. Porque acuérdate que también Diego Rivera la escandalizaba. O sea, Silvia se escandalizaba mucho con las conversaciones de Diego Rivera. Sí, pero él dice que aprendió mucho. Que aprendió mucho, pero sí se... Yo no sé, sí. No, yo creo que no. Entonces yo, no, no. O sea, ya hiciste un trío post, ya hay que preguntar, ¿no? Pues sí. Pues sí. Dicen que la indiscutita no es la pregunta. Le dije, bueno, pues hay que probar, ¿no? Hay que probar. Pero está increíble porque me dijo que todavía tenía un novio hasta hace, ¿qué? Un año, dijo, ¿no? Un año, año y medio, que tenía una pareja. A mí me sorprende muchísimo esa mujer. Mira, la verdad que tiene mil cosas maravillosas, pero hay una que es envidiable. Su sentido del humor, su sentido del humor. Tiene un sentido del humor que es envidiable porque a esa edad tomar las cosas con sentido del humor, de verdad que yo creo que es una bendición que no todos tenemos. O sea, yo soy como más seria, como más que le doy la vuelta a la seriedad. Más azotada. Sí, 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 sí. Me corto más la vena. Yo también, yo también. Ella es de un optimismo y le ha pasado cada cosa en la vida, ¿no? Sí. Has tenido una vida muy dura. Sí. Muy, muy dura. Ha tenido todo. Haz de cuenta como que las glorias, glorias, glorias. Porque ella fue una estrella en la época de oro del cine. Ah, sí. Es la última diva, ¿no? La última. La última diva. La última diva. Sin duda. Y de verdad que el nombre, a ella no le gusta. Le choca. Diva, sí. Pero lo es. Ella lo es. Y hizo teatro. Trajo el teatro musical a México. O todo. Ella estuvo en el inicio de la televisión. En el inicio del videotape. En el inicio de la televisión a color. En los primeros programas que se transmitieron a Estados Unidos por Univision. Sí. O sea, de verdad. Todo. Tiene una historia. Pero aparte es admirable porque sigue trabajando. Porque, ¿no? O sea, se levanta y está. Pero sabes que sí es artista de la cabeza a los pies. Porque ella puede estar como quieras. En el momento en que la pones en un escenario. Se transforma. Se transforma como una gran actriz. Porque solamente las grandes actrices lo hacen. Ahora, ¿tú ya eras amiga de Silvia? Amiga no. Ok. No. No, no, no. Amiga no. ¿Admiradora como todos? Sí, sí, sí. ¿La había trabajado contigo? Pues sí, trabajó en una novela, un pedacitito. Pero no, realmente no habíamos tenido. ¿Y a ti te encargan este trabajo? ¿O tú no? A mí me dan, me dicen, a ver, dame nombres, ¿no? De quienes pudieran ser. Y yo pongo entre ellos a Silvia Pinal. Para las bioseries. Para las bioseries. Que ya habías hecho alguna. La de... No hiciste la de Juan Sebastián. Juan Sebastián. Ok. Y entonces, me dicen, Silvia Pinal, sí. Pues total, ya comenzamos a platicar con Silvia y demás. Y comencé a hacer entrevistas. Las entrevistas fueron, yo creo que de lo más gozable de la vida. Porque nos tomábamos como tú, tu vinito, nuestro vinito. Cenábamos, tequilita. De repente, pues se nos sacaba la vodka. Entonces, platicamos como muy a gusto, la verdad. Muy a gusto. Siempre fueron las entrevistas. Estuvo conmigo en unas cuantas. Que es muy cercano, Pepillo. Y es muy cercano de Silvia. Sí, y él hizo bastante un link bueno con Silvia y conmigo. Le dije, ayúdame. Porque yo no sé si Silvia al principio se va a sentir a gusto conmigo, a decirme. Pero no, ella tiene muy clara y muy asumida su vida. Sí, lo tiene muy asumido. Muy asumido todo. Es increíble todo. Todo, todo. Sí, lo bueno y lo malo. Y además, no se arrepiente, que eso es maravilloso. O sea, todo, le buscó el lado bueno y se lo encontró. Dime algo, ¿en alguna de estas entrevistas lloró? Sí. No, solamente no. Es difícil. Y solamente lloró cuando habló de Viridiana. De Viridiana. Pues sí, yo ahorita que la entrevisté, o sea, como que ves que... Todavía. Pero es fuerte. Es una mujer muy fuerte. Pero yo pienso que el sentido del humor le ayuda muchísimo. El sentido del humor con el que ella vive la vida y vive los dramas. Y de verdad yo sí quisiera aprenderle muchas cosas a ella, pero la principal es... Sí, yo le dije, eres admirable, verdaderamente eres admirable. Uno a veces te... Ay, me duele, estoy cansada, ay, no sé qué, ¿no? Y esta mujer, o sea, nunca ha dejado de trabajar. No, no, fuimos a comer el otro día a un lugar horrible, la verdad. Horrible. Entonces es un atún, ya sabes, así duro, yo que te lo tragas y... Pues yo primero me lo comí, dije, bueno. Y entonces ella se lo comía, le digo, Silvia, voy a dejar el atún. Está horrible. Se me está atorando en la garganta. Sí, de verdad, está seco. Le digo, pues sí, deje, no hay problema. Déjalo, o sea, pedimos otra cosa. No, me lo como, Carlita, me lo como. Ay, no, me encantó. Está increíble, aparte le encanta comer, no tiene agobio, le encanta comer y comer bien, está increíble. La que quisiera yo con mi atún atorado y ella me ha... No, me lo como. Está increíble, la verdad. O sea, sí. Es una de esas... Qué padre que hiciste eso, porque supongo que es una de esas cosas que te han llenado mucho, ¿no? Pues la verdad es que sí. Profesional, pero también personalmente. Personalmente le aprendí muchas cosas y profesionalmente, pues definitivamente es una mujer de trabajo, que su trabajo es quien... El que avala todo. Ella ha sacado adelante de todos sus conflictos. Ella se metió en un trabajo como... Mucha gente se mete en pastillas para depresión o mucha gente se mete, pues otras cosas, ¿no? Ella se dijo, para mí es el trabajo. Y lo disfruta, lo goza, le encanta. Le encanta y lo ves. Sí, 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 sí. Yo le dije, ¿por qué te metiste en la polilla? Me encanta la grilla. Eso me lo dijo en la entrevista, pues. Me encanta la grilla, me encanta, ¿no? Fíjate, es que ella dice, en una de las entrevistas dice... Casos de la vida real, claro. ...de las cartas que le mandaban a su ex marido, o a su marido en ese momento. Que era el gobernador de Tlaxcala. Entonces, le mandaban cartas y el gobernador le dice, oye, ayúdame con esto. Y ella comienza, le dice, comienza a meter en las entreñas de un pueblo. Y entonces, cuando descubre el acercamiento del pueblo desde otro punto de vista. Oye, mira, la historia es maravillosa, el personaje es maravilloso, pero tú hiciste un trabajo impecable también. Porque hay una gran nostalgia, te transporta. Es un poco lo que pasó con Roma, la película. Sí, sí, sí. Que te genera mucha nostalgia y te transporta. ¿Sabes qué? Nos da como las bases de quiénes somos, cómo crecimos, qué pasó en nuestro México. Yo digo una frase, ¿no? A quien no le lleve una remembranza a la serie de Silvia Pinal, lo va a llevar a descubrir. O sea, los jóvenes van a descubrir muchas cosas que no tenían ni idea de que habían pasado. Porque la vida para los jóvenes ya va tan rápido que no se detienen. A lo mejor a escuchar una canción romántica, como las que la estuvimos poniendo. O un hasta aquí, un punto y coma, ¿a qué sigue? Entonces nos metimos en ese acervo cultural maravilloso que tiene Televisa. Que sí, Televisa, qué cosa. La verdad es una joya, es una maravilla. Y entonces te comienzas a picar, a encontrar, a descubrir cosas que aunque tú hayas vivido ahí, digo yo, ahora sí que mi vida profesional la llevo ahí por muchos años. ¿Cuántos llevas? Ya más de 40, 41 años. 41 años. Este año cumplo 41 años ahí, imagínate. Wow. Y sí les quiero decir que no ha sido fácil. Aquí hay una mujer al lado de mí. No, es muy difícil. No es fácil. Y cuando entramos, digo, tú hace 40 y tantos, yo hace 32 y es otro boleto, ¿no? A lo que, otro boleto. Sí, 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 son dos cosas totalmente diferentes. Y ha crecido, ha cambiado, porque México ha cambiado, porque la información ha cambiado, porque ahora hablamos de desigualdad mucho más claramente, de discriminación más claramente. Antes era como tabú, ¿no? Era como una gente que tenía un hijo con alguna enfermedad o los escondían. Con alguna discapacidad. Sí, y ahora no. Ahora salen a la calle y se sienten orgullosos de esas personas. Bueno, pues ese México lo vivimos nosotros, esa entrada a trabajar entre puros hombres. Sí, sí, sí. Que la verdad no es fácil. No, no es fácil. Porque no les caes bien. Y cuando eres exitosa, menos, ¿no? Yo era bien linda. Yo era, me acuerdo que siempre. Carlita, claro. No, Carlita era divina. Carla, qué maravilla. Claro, mientras que era la asistente de la asistente, ¿no? Pero comienzas a crecer, comienzas a crecer. No, Carla es una prepotente. Carla es Diego, pues si yo soy la misma. No he cambiado en nada. En absolutamente nada. Ahora sí cambia uno, porque pues uno va cambiando en la vida, pero la esencia no. Ahora, cuando sí tienes más responsabilidad, pues caray, o sea, pues hay mucha más presión, quizás. Sí. ¿No? A eso contar. Yo lo dividiría, aunque sean 40 años, lo dividiría en tres etapas enormes. La primera, en la que nadie cree en ti. Tienes que demostrar todo. Tienes que ser la primera que llegas. Tienes que tener todo super list. No puedes tener un solo error, porque te lo hacen enorme, enorme. Entonces, te metes en el trabajo durísimo, durísimo, y todos están criticándote, criticándote, esto está mal, esto está mal, no sé cuánto. Entonces, tú te, pues te aplicas para estar bien, o estar a la altura, más o menos. Sí, sí, sí. De repente, yo no me di cuenta, yo digo que fueran 5, 6, 7 años, 8 años, no sé, no me di cuenta. Pero de repente, resulta que ya la gente te descubre, o te reconoce, o te acepta, o te perdona. No sé qué de todo eso. Y dicen, pues es igual que todos. La trato yo igual de duro, se aguanta, ahí está, no pasa nada. Y la tercera etapa, la etapa en la que los hombres se dan cuenta que sí podemos, y que a veces podemos más que otros, como otros hombres más que otros. Ah, no, claro. O sea, igual. Iguales, sí, igual. Pero que somos iguales. Sí, claro. Y que entonces ahí sí sacan otra vez las uñas. Son como, como la etapa del centro de mi carrera fue así como la más larga. Te dejaron. Sí, me dejaron ser. No se ocupaban de ti, no se ocupaban de ti, exacto. No tanto. Y en la última ya no. Y ahora, pues no sé, ahora creo que estamos en otra etapa en la que. Pero tú estás en un buen momento. A todos nos cuesta mucho trabajo. De tu vida profesional, ¿no? O sea. Sí. Sí, este trabajo, sí te puedo decir que ha sido, es de los mejores. Porque entre más sabes, más te das cuenta, que te hace falta saber mucho más. Sí, claro, claro. Porque cuando empiezas en la ignorancia, me empiezas en la ignorancia. Ni cuenta te das, claro. No, tú haces las cosas que quieres, como puedas. Pero entre más sabes, más creces, más te das cuenta de cosas, más te das cuenta que te hace falta. Y te exiges más, claro. Oye, y tu hijo, que además es exitosísimo, ¿no? Mi hijo, mira, el día de la presentación de la serie lo dije, ¿no? O sea, que pues al que le agradezco. Tienes un solo hijo, ¿verdad? Solamente un hijo. Tengo un hijo mío. De tu primer matrimonio. De mi primer matrimonio. Ok. Y cuatro hijos de ese primer matrimonio, que no son míos, que los quiero muchos. Que eran del. Ok, ok. Que sí, sí, sí. Pero que de alguna forma, pues crecimos juntos y compartimos mucho. Y a la fecha seguimos siendo una familia. Ok. Con los hijos, aclaro. Ok, ok, ok. Hijos, esposos, esposas y nietos. Ok. Pero bueno. Y entonces, te das cuenta de que tienes que saber más, te das cuenta de que tienes que aclarar más. Pero mi hijo creció con nosotros. Entonces, otro día, yo pensaba, me decían de una entrevista, me decían, Carla, ¿qué ha sido lo más difícil? Le digo, pues la verdad, mi hijo. Sí. Porque como quiera el trabajo, tú sabes a dónde vas, qué quieres, te ponen trabas, te peleas, te enojas, pasan mil cosas. Y tienes puesto tu corazón, pero no como con tu hijo. Entonces, yo me lo llevé desde que nació, siete años conmigo, con la maestra, con la nana, muchas veces con las mamás, con los niños del salón. Me llevaba al salón completo a las locaciones. Los ponía de extras. Los invitadas a todos. Claro. Una amiga mía era dueña de camiones. Entonces, ella nos ponía el camión. Entonces, nos íbamos a la locación, las mamás, los niños. Y ahí vámonos. Entonces, los ponía de extras a las mamás. La verdad, no la pasábamos muy bien. Pero pasaron siete años, de los siete años, pues ya mi hijo ya quería participar en el fútbol de no sé qué. Y tenía razón. Entonces, de los siete años ya comenzó a tener su vida como más normal. Y de los siete años hasta hace poquito, yo cargué la culpa de una madre mala, de una madre que no dejé a mi hijo crecer bien, que le quité a la mejor parte de su niñez. Y tú vives con culpas. Porque somos latinas. Sí, permanentemente. Somos mujeres guadalupanas, trabajadoras. Nos gusta lo que hacemos. Porque si sufriéramos en el trabajo, no había problema. No hay ningún sufrimiento. Exacto. Porque esa fuerza. Tengo que irme, mijito, a trabajar. Y mi jefe y el este me caigo. No tienes chance de tener la espalda. Y me duele la espalda, claro. No tienes. Y además, no tendrías culpa. Pero llegamos a trabajar. Y nos encanta. Y nos pagan. Aparte. Bueno, a mí me pagaban. Y al principio decía, ¿y me van a pagar? Aparte de prender, ¿me van a pagar? Entonces, la culpa la traes siempre. Siempre, siempre. Entonces, esa es la parte más difícil que me ha... Lo que más me ha costado trabajo. Porque entre la culpa, entre que no te estoy dando el tiempo que te debería de dar. Y después te das cuenta que nunca es el tiempo suficiente. Nunca. Ni las mamás que están de tiempo completo les han dado el tiempo completo a los hijos. Porque así somos los hijos. Y entonces, con esas culpas viví hasta que de repente mi hijo... Y de repente mi hijo... Mi hijo aprende inglés. Yo que no sé hablar bien inglés. Aprende inglés. Aprende a patinar. A nadar. A esquiar. Y das y le das y le das alas. Y todo. ¿Y qué más? ¿Y qué más puedes aprender? Y de repente el niño comienza a tener sus alas bien grandes. Y ves las alas. ¡Qué bien, mi hijo! Me siento bien orgullosa de ti. Y de repente me dice... ¡Eh! Ya me voy. Quiero... Y dices, ¡las tijeras! Para cortarle las alas. ¿Dónde están las... ¡Pásenme las tijeras! Porque mi hijo me quiere estudiar a Estados Unidos. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, aquí hay universidades preciosas. Aquí yo te hago de comer. Te vienes a comer a la casa. O sea, creo... Mamá, es que yo quiero... Y quiero estar libre. Y no quiero estar... Quiero caminar en la calle. Quiero manejar yo... ¿De verdad? Y entonces, pues... Pides las tijeras, pero tampoco te atreves a cortarle las alas. Quisieras. Y sí quisiera. Y sí lloré mucho. Pero pasa el tiempo. Y vuelve a pasar el tiempo. Y hoy por hoy me siento súper orgullosa de mí. De haber aguantado, de ser estoica. Le digo que no va a haber una mujer en su vida que tenga tantas horas de vuelo para llegar a darle un beso a mi hijo. Porque lo hacía cada semana, lo hacía cada mes, cuando ella estaba estudiando en la universidad. Y ibas. Sí, pues yo se me duermo, llego. Y una cenita, con una cenita yo ya tenía. Cenábamos, platicábamos y ya. Y te regresabas. Sí. Sí, sí. Está cañón. Está muy fuerte. Pero bueno, hoy por hoy me siento súper orgullosa de mi hijo, la verdad. No, pero aparte le está yendo súper bien. Súper bien, ¿no? Es que es talentosísimo. Estuvo nominado a un Oscar. No, a un Oscar no. Ah. A los premios de los directores de Estados Unidos. Ah, ok, ok. En Sundance. En Sundance fue la película que abrió el festival. Imagínate, de repente, está en el festival tres mil personas. El señor Robert Redford, el señor John, no sé qué, el director. Y mi hijo. O sea, ¿de verdad? Sí, no, qué padre. ¿De verdad? Pero además si vieras la facha de mi hijo, dices, no. No, bueno. Pero es que así son los chavos. No, Adela. Jeans y tenis, jeans y tenis. Ojalá. ¿Peor? ¿Shorts? ¿Qué? Bueno, los que han ido a la nieve, cuando uno, la nieve para bajarla, ponen sal. Entonces, la sal hace que la nieve se deshaga, ¿no? Entonces, te deja marcado una raya blanca la sal. Sí. ¿No? En las botitas. Claro, botitas cafés. Raya blanca. Pantalón, ya sabes, aquí. ¿Cómo lo traen? Dos que tres. Ajá. Chamarra. Futura carina. Chamarra X. Oversize. Ajá, sí, chamarra, sí. Y una gorra pachurrándole el pelo. Y yo decía, me siento de todas formas muy orgullosa. Ajá, 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 ajá. Si, ¿no es neta, mijo? Es padrísimo. Pero si los zapatos los trajeras boleados, se hubieran visto más bonitos, ¿verdad? Pero no hubiera sido él. Sí, no, no, no. Entonces, él es así, él es sencillo, él no tiene agobio de nada. ¿Qué edad tiene? Acaba de cumplir 30. O sea, la película lo hizo a los 29 años. Qué padre. Y su primer Grammy lo ganó a los 24. No me digas. ¿Haciendo qué? Un video de Jessie Joy. Ah, ok. Y que ahora que yo pertenezco desde hace tres años a los Grammys, yo le digo a mi hijo, de verdad, mi amor, te admiraba por ganarte el Grammy. Yo, ay, sí, yo digo que las caricaturas no mienten. Porque en las lágrimas me salían como las caricaturas. Sí, para ver. Así, de verdad, no me escurrían, me salían así. Y mi marido me decía, Carla, ¿cómo estás llorando? Ay, es la emoción. Entonces le digo, si antes yo valoraba un premio como esos, ahora que soy, que veo lo difícil y por las barreras que pasan, el poder te ganar un Grammy. Y digo, de verdad, chapó, mi hijo. No, sí. Y él es bien sencillo, de verdad. Y vive con alguien, tiene novia. Vive hace dos años con su novia, se llama Annie. Es una niña bien bonita, sí, muy linda, muy gringa. Te calma. Es una niña muy americana, muy, muy americana, pero de las pocas familias americanas, con mucha historia, con su papá es doctor. O sea, de verdad tienen cultura y son gente muy sensible. Y me encanta, porque como ve que yo, de plano para el inglés, me tiene que estar así cachando a ver qué digo. Pues ya está aprendiendo español, se fue a estudiar español, aprende a cocinar. Entonces, tiene esos detalles que yo digo que a mi hijo a lo mejor los va a extrañar, que veo que no. Sí, yo creo que no. Veo que no. Pero cuando le hacen su sopita y cuando ya aquí, la verdad, lo disfruta. Sí, sí, sí. Entonces, la niña la verdad es muy, muy linda. Estoy muy contenta con ella. Y ya se van a, pues ya viven juntos en Nueva York. Oye, ¿y solo quisiste tener un hijo? No, me hubiera encantado tener muchos, la verdad. ¿Y qué pasó? Pues me divorcié muy, muy joven y realmente... Pero luego te volviste. Bueno, ni tan joven. Me cansé más bien grande y me divorcié rápido. Lo que pasa es que... Pero te volviste a casar. Me volví a casar. Pero me volví a casar con Óscar y yo ya estaba más grande. Entonces, ya no estaba como para... Mi hijo tenía ocho años. Ah, ok. Yo tenía una historia un poco triste con mi hijo cuando me lo quitó su papá. Entonces, me lo quitó cinco meses. Fue durísimo para mí, la verdad. Ya llevamos cinco años divorciados. Y de repente, saca a mi hijo de la escuela. Lo mete en un mundo imaginario y real. Entonces, me cuesta mucho trabajo retomar a mi hijo en esos momentos. Y la verdad que... Te abocaste a eso. Sí, claro. Sí, hubiera podido, la verdad. Pero yo no quería... Lo vi sufrir. No quería que sufriera más. Yo sufrí muchísimo. Entonces, dije... No. Todo contigo. Pobre niño también, ¿verdad? ¿Por ser hijo único? No, bueno, pero... No, por esa etapa en la que pasamos difícil, tan difícil, en la que yo también lo quise. Y yo creo que también por eso, también él dijo, ma, dame chance, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, claro. Sí, también, también. Y luego somos muy aprensivas. Pues es que somos mexicanas. Sí, es muy latina. Y la verdad, somos mamás latina. Yo soy mamá latina. Un día le dije a mi hijo, a ver, corazón de melón, yo no crecí aquí. Yo no hablo inglés. Yo no soy americana. Y yo no estoy dispuesta a verte Thanksgiving y Navidad. O sea, perdón, no. Y yo llego y pongo mantel. Y hago frijoles. Y mi casa huele a frijolitos y a comida. Y a chile que digo que no, les digo a sus amigos, pica, no, no, pica. A todos les pica todo. Y pues si no les puse nada de chile. Pero pues a todos les pica porque no están acostumbrados. Pero tienes razón, los gringos son Thanksgiving y Navidad y ya. Y qué padre, qué padre que ellos puedan ser libres. Pero no hay esta cosa así de la familia que nos hace, nos caracteriza tanto a los latinos. Ani, que ha estado, pues ya lleva dos años con él viviendo y creo que son novioses tres o cuatro años. Ella me lo dice, me dice, Carla, yo vengo a México y me siento en familia y me gusta. Me gusta que la prima, que el escándalo. Y es una soledad. Allá, allá todos calladitos. Se van a la universidad y se acabó la... ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Y acá vean las risas que nos acomodamos. Entonces imagínense en la escena de Thanksgiving yo... ¡Claro! Y le trato de bajar y yo digo... Pero ya me río. Y digo, es que así somos las latinas. Y como son monos, la verdad pues me aguantan. No sé si... Pues sí, y si no, pues ni modo. Pues ni modo. No, 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 no. Con lo escandalosa que es uno. No. Entonces mi hijo comenzó, no, bájale. ¡Ay! Tiene razón. Porque yo creo que a lo mejor me paso. Entonces digo, oiga, le bajo tanto, pero tantito. Sí, nada. Porque sí es así como... Pues son dos culturas diferentes. Diferentes. Hay que aprenderles y valorar de ellos muchas cosas maravillosas. Y una de ellas es que a mi hijo le han dado una oportunidad como latino. Sí, claro. Que ahí está creciendo y que de verdad el trabajo ganan bien. Te ofrecen las oportunidades. Tienes muchas oportunidades. Aquí te cuesta mucho trabajo. Aquí pisamos y nos pichoteamos y otros pisamos. Pero tú eres de las consentidas de tele, ¿no? No. Soy de las que he trabajado y le ha ido bien. No, bueno, pero hay mucho cariño, ¿no? No. Yo te diría que no. ¿A poco? Yo hubiera pensado que súper sí. Sí, mucha gente lo ha pensado, pero no. No, de verdad que hubo una etapa muy difícil. Después ha sido demostrar y demostrar. Bueno, la misma Silvia Pinal. O sea, llevaba guardada seis meses, ocho meses. Y yo ahí editando y tal. Y a ver, ¿a qué horas? Y yo dije, pues mira, cuando quieran, ¿no? O sea, realmente no. No creo que... Hubo una etapa de consentidas, que fue muy padre, que no me tocó a mí, pero fue en la etapa esa de Verónica Castro, Lucía Méndez, esa... De actrices. De actrices que sí las consentían. Christian Bach. Ajá, sí, sí, sí. Osurillitas, todo eso. Después ya no. Después ya no hubo una etapa de... No, a mí me han tocado como que todos los cambios, porque... Oye, pero has ganado buena lana y... He ganado bien. La verdad, yo lo único que puedo decir es que gracias a Televisa... Pero dime, es que aparte, las mujeres luego no sabemos pedir. Ah, no. No, no, no. Yo era... Yo fui por muchos años. La peor pagada. La peor pagada. Pero, este, creo que... No me acuerdo quién más y yo. ¿Quién? ¿Bobby? No. Alguien más y yo. No me acuerdo quién. Entonces dijimos, vamos a poner aquí nuestras nóminas. Entonces pusimos nuestras nóminas. A ver, mi productor asociado gana tanto, mi de utilería tanto, ta, ta, ta. Yo gano tanto. Y todo silencio en la sala. ¿Tú ganas eso, Carla? Sí. ¿Y tienes una carta por fuera? No, no, no. Yo gano eso. Carla, nos vamos a enterar. No, estoy diciendo yo gano. O sea, y ponen sus cartas todos. Dije, no es... Era... Y entonces, yo ya me enojé. Sí. Porque, pues, mientras que no... Ahora sí cojos que no ven. Sí, pero cuando te enteras. Pues, entonces, cuando me entero, yo voy. Me acuerdo perfecto. Con Max Arteaga. Y le digo, oye, Max, yo soy la que menos gana de todas las productoras. No. Voy a hacer una investigación. Y le digo, claro que sí. Yo soy la que menos gana. Y sácalame. Y me dijo, tienes razón. Tienes la que menos gana. Y ya fue cuando te... Entonces me subieron el sueldo. Ahí me subieron el sueldo. Fíjate. Pues, pues, lo dirás de broma, pero a mí me lo hicieron. ¿Te bajaron? Mira. No, ¿bajarte? No. Te voy a contar. O sea, pero muy similar. Jacobo Zabludowsky. Eco. ¿Ok? Sí. ¿Eco? ¿Hace cuántos años? ¿Eco hace cuántos años? Veinte. Veintitantos. Veintitantos años. Y un día me habla el tigre. Don Emilio. Yo, la verdad, me lo había encontrado un par de veces, pero así... Y me habla. A su oficina. Que ven. Y entonces voy. Y me dicen... Fíjate que estuve en Europa, en el yate, en el eco. Y no sé qué. Y estaba lloviendo ahí eco. Y no me gusta de madrugada. Y tú sí me gustas. Entonces quiero que hagas la madrugada. Gracias. Y yo tenía mi hijito recién nacido. O sea, chiquito. ¿El primero? Mi primero. ¿Te hizo claro? Sí, sí. Hace veinticinco años, pues. Y tú le digo, hijos, don Emilio. O sea, ¿cómo le dices que no? Pero también... O sea, yo dije... O sea, ¿cómo la madrugada? Le decía yo. ¿Cómo de qué hora? La madrugada, la madrugada, la madrugada, una, entonces te dividían. Entrabas una hora y luego la otra no, y luego la otra sí, la otra no. Y entonces yo le dije, mire, lo voy a hacer porque yo no puedo decirle a usted que no. Pero entonces págueme más. Eso, chiquito. Y me dijo, ¿cómo los de la madrugada no ganan más? Le dije, no. Me dice, ah, no, desde este momento los de la madrugada ganan más. Y entonces me asignan una de la mañana, tres de la mañana y cinco de la mañana. Gracias, otra vez. Sí, imagínate, una, tres y cinco. O sea, yo toda la madrugada. Y entonces de repente voy a cobrar y veo que nada más me están pagando dos horas como de madrugada y la otra no. ¿Ya no era madrugada o qué? Porque la una ya no era madrugada. Todavía no era madrugada. Y entonces yo le digo, eso no puede ser. Como para mí sí, ¿no? Para mí sí es la madrugada. Y entonces voy con Jacob y le digo, licenciado, es que fíjese que mire que usted, que a mí, don Emilio, me dijo que una, tres y cinco y no sé qué y no sé qué. Ah, micha, no te preocupes, yo lo veo. Y su manera de verlo fue, me quitó una, tres y cinco, me dio dos, cuatro, seis y seis no es madrugada. Es neta. Es neta. Es neta. Es neta lo que les estoy contando. O sea, la gente daba lo mismo. Creo que esto nunca lo había contado, pero así fue. Y yo le decía, es broma. Y estaba Jesús Díaz. O sea, él, yo hacía una, tres y cinco y Jesús hacía dos, cuatro y seis. Y entonces le dije, pues te chingaron porque la una no te la van a pagar. Y dice, no, no, a mí sí me la están pagando. Bueno, son cosas que pasan. No, pero, pero, ¿qué crees? Que yo sí fui con don Emilio y le dije, oiga, sí, pero, claro. Pero le dije, mire, me da mucha pena molestarlo. No, ni mi edad, o sea, yo ganaba ni nada. A decir eso. A eso, pero él me lo pidió, ¿no? ¿Eh? Hay la pena molestarlo. O sea, estas horas. Yo me levanto la una. Pero lo dirás de broma, pero así pasan cosas. Uno no sabe, o sea, la gente luego no sabe, ¿no? Por lo que uno ha pasado. Pero mira, yo, yo la verdad, salí de la universidad, antes de salir de la universidad, entré a trabajar a Televisa. Entonces iba a la universidad en la mañana y en la tarde a Televisa. Igualito que yo. Entonces me eché así un año. Me eché mi añito y tal y cual. Y la verdad, yo sí crecí como persona, aprendí. Ah, no, yo también. Me invirtieron, porque la verdad, me invirtieron, porque, a ver, arriesgate a hacer la primer telenovela. O sea, yo dirigí con Sarrás. O sea, y yo, ¿quién era? Nadie. No, yo en la noche, antes de mi primera dirección, porque dirigía cámaras y escena, yo decía, pero ¿en qué cabeza cabe que tú te metas en esto? O sea, si estás tan tranquila en una oficina, ¿por qué te tienes que meter? Y yo, de verdad, enferma del estómago, finalmente te enfrentas y ¿por qué te gusta? Sí, claro. Porque me gusta lo que hago y lo disfruto. Pero yo no puedo dejar de reconocer, independientemente de que me invirtieron, que me han dejado crecer, que me han dejado desarrollarme, que me han dejado estar con mi hijo, porque yo sí me podía llevar a mi hijo. Sí, yo también. Yo, la verdad, mi oficina era guardería. Mi oficina también. Guardería. Mi oficina, mi niña, la hora que le tocaba a mi hijo de comer, le tocaba. Bueno, yo dejé, descansé un año. Ah, sí. Sí, yo dije, lo siento. Trabajé embarazada todo amor en silencio. Los nueve meses que duró, los siete meses que duró amor en silencio, yo estaba embarazada. Nació mi hijo y un año descansé. Y después de ese año ya me puse a trabajar otra vez. Fíjate. Que también fue bien peligroso, porque acababa de terminar yo quinceañera. Oye, dime algo, que el güero Castro estuvo en quinceañera. Sí, claro. Era el de Columpio. No, pero sí, se estuvo en quinceañera. Nos contó. Sí. Estuvo aquí, nos contó. Que era un chavo ahí, estaba en quinceañera. Que le hizo de actorcillo ahí en quinceañera. Fíjate que quinceañera fue... Que era pandillera. Era la banda del malo, del memo. Memo. Sereno, moreno. Oye, pero esa telenovela que barra... Fíjate que esa telenovela, todos, todos los que estuvieron ahí, los jóvenes, porque los grandes ya eran y siguieron siendo. Pero los jóvenes fueron o protagonistas o antagonistas. Fíjate. Pero fue un semillero impresionante. Bueno, hasta el güero fue productor. Hasta el güero. ¿Aprendió? Hasta el güero. Sí. Sí, que es como increíble. Yo terminé quinceañera al aire y hice amor en silencio. Adela Noriega. Adela Noriega. Y hice amor en silencio y embarazada y ahí terminé. O sea, ¿a ti te toca todo el chismerío del preso? No. A mí me corren por eso. No. Sí. ¿Por qué? No. Lo siento. Porque yo no me sabía quién era la amante de Adela Noriega. Entonces me decía quién. Y yo digo, yo qué voy a saber si no trabajo en mi espectáculo. No sé quién es. Pues no, que salte. No sé qué de una junta. Me sacaron de una junta. Porque no sabía yo. Dije, pues me salí. Entonces ya le hablé a Adela. Le dije, oye, dime, ¿con quién andas? Sí. Pues yo soy la culpable de que no se congué con nadie, Carla. Pues mira, yo digo que no, que ella nunca anduvo con... La verdad, Adela es una niña única. ¿Es más leyenda urbana? Yo sí creo que es una total leyenda urbana porque... No, pues tiene a sus hijos, Adela. No, Adela no tiene hijos. Ah, ¿no tiene hijos, Adela? No, Adela no tiene hijos. Ah, yo pensé que sí tenía... Tiene un hijo su hermana. Ah, ok, ok. Su hermana tiene un hijo, que la acabo de ver, por cierto, su hermana. Le dije, ya, dile, Adela, que vamos a hacer algo. Que me encanta. Yo creo que hay algunos actores que no pueden contar su historia de telenovela sin mí. Y yo no puedo contar mi historia de telenovela sin ellos. O sea, como Lucero, como Adela, La Guardia, Colunga, este... Es muy guapo. Sí, ¿quién? Colunga. Colunga. William Levy, este... Pues mucha gente de ellas que sí, pues fueron creciendo. Todavía se podía, ¿no? Hacer crecer a... A gente, claro. Poco a poco a los artistas que duraron por muchos años. Oye, ¿y Adela nunca se casó? Sí. Nunca se casó. Nunca se casó. Y mira... Fernando Carrillo. Fernando Carrillo. Fernando Carrillo también. Fernando Carrillo también. Pero dijo que iba a regresar a Adela Noriega. Si regresa, ¿quién va a ser? Pues mira, dos veces que regresó, regresó conmigo. Espero que sea la tercera porque sí me encantaría trabajar con ella. ¿Cuándo? No sé. Es que se esconde. No se esconde, se guarda. Y no sabes nada de ella definitivamente. Digo, su hermana acaba de estar conmigo. Y estuvimos platicando. Le dije, ya, le dije, dile, Adela. No, no, es que está en Europa. Cuando regrese, le dije, ah, bueno, pues órale. Cuando regrese. Pero sí, me ha encantado trabajar con ella porque... Y guapísima. Sí llega tarde. Adela no llega, sí, cierto. Sí llega tarde de repente. Conmigo ya se aplicó, la verdad. Pero ¿sabes qué? Es una actriz que cuando llega, le dices, aquí, esto, acá, esto, acá, esto, acá, esto. Ese es el texto. Y no se equivoca. Y lo hace perfecto. Oye, ¿te ha tocado alguien que digas, no vuelvo a trabajar con él? Sí, sí, definitivo. ¿Quién? ¿Nombres? ¿Nombres? ¿Qué nombres? No, yo siento que... Total, ya que... Sí. No, 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 es necesario, pero sí, definitivamente... O sea, las mujeres son más difíciles que los hombres. Ay, pues son iguales, somos iguales. Más bien, hablaría las estrellas, ¿no? Por vivas, las estrellas. Sí, las estrellas, yo diría. Pero es que luego tú también creaste unos monstruos. William Levy. Sí, 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 sí. Sí, 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 muchos, muchos monstruos. Ahora ese es un guapo. Es un guapo. Al principio de la historia, porque le dije, te tienes que poner a estudiar, porque si no, no, entonces no comenzó a ir a estudiar, entonces le dije, yo no estoy de acuerdo. Y aquí los personajes... O sea, sí estás muy guapo, pero... Sí, sí estás muy guapo, pero no puedes ser tan cubano, porque no estamos... Entonces, la verdad, yo las novelas que hizo conmigo, las hizo con muy buen acento, las hizo muy bien. Después, si le sueltas tantito la rienda, pues se la hace. Ok, ok, ok. Pero no puedo hablarte mal de él, la verdad, más que bien. O sea... Pero él no era actor. Él había hecho algo. Él surgió... La historia de William es que yo tenía una oficina en Miami, porque mi hijo se fue a estudiar a Miami, entonces ahí voy yo. Claro. Como buena madre. Así que... Ahí voy con el reboso y todo a Miami. Entonces, ahí tenía yo una oficina y me llevaban muchas cosas, muchos papeles. Entonces, de repente, llego a mi casa y me estaban poniendo Skype, que creo que no se puede, ¿verdad? Pero pues sí me estaban poniendo Skype. ¿No se puede qué? Poner Skype en Estados Unidos. Sí. ¿Sí? No sé si... Pues creo que no sé. Ok, ok. Pero bueno, la cosa que me está... Pero arreglaste que te lo ponía. Pero arreglé, porque yo tenía que ver el canal de las estrellas. Entonces, me estaban poniendo Skype, no sé qué. Entonces, a ver, pero ya sabes, 850 aparatos y píquela acá y píquen yo. No le sé mucho a eso. Oiga, no, a mí explíqueme sencillito. Sí, sí. A ver cómo veo la tele, a ver cómo veo la televisión, cómo veo quién sabe qué. Y entonces me están así, pues, permítame un CD. Entonces, de los papeles que yo traía, saco el CD que traía hasta arriba. Entonces, saco el CD y era el CD que había mandado William Levy. Ah, ok. Entonces, me lo ponen en mi tele para checar que sí funciona. Y dijiste, ¿no? Este muchacho. Entonces, dije, ya. Buenas noches. Sí, buenas noches. La persona que me ayudaba ya, que era de México, me dijo, oiga, ese muchacho está saliendo en un programa. No sé de qué era el programa. Creo que de reality, ¿no? O un reality o algo así. Entonces, le dije, ah, está bien. Y ya, lo vi, lo traje acá cuando estábamos buscando. Saqué de todas mis acervos que hay. Y pues, ahí salió William Levy. Le hablé, le dije, oigan, déjenme hacerle una prueba. Vino, hice una prueba. Y la verdad, que hizo la prueba con Jackie. Que Jackie llevaba muchos años tratando de trabajar con mi hija. No me digas. Y no, y dice, Jackie, no. No es tu personaje, no estás preparada, no. Y mira que la amo y la adoro. Y entonces, ese día llamó a Jackie. Le dije, déjame hacerte ya una vez más la prueba. Bueno, órale, Carla, ahí voy. Entonces, llega Jackie y hace la prueba y la hace con William. ¿Con cuál telenovela? Sortilegio. Ah, sí. Que lo hizo bien Jackie. Muy bien. Mira, Jackie trabajó conmigo. Muy bien. ¿En qué? Yo la, cuando ella gana mis, ¿qué ganó? Ajá, pues no ganó. Bueno, ganó, sí, 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 ganó Miss México, ¿no? Miss México. Pero ya no ganó Miss Mundo. No, ok, pero ganó Miss México. Y cuando regresa del Miss Universo, Miss Mundo, yo digo, esa niña está muy bonita. Y empecé a hacer un noticiero yo de puras mujeres. Sí, cómo no, yo fui. ¿Te acuerdas? Sí, sí, entre mujeres se llamaba. No, ¿cómo? No, se llamaba. No era... Mujeres trabajando. No, ese fue Mujeres trabajando. Ah, ese yo fui. Ese fue el programa este de mesas de debate. No, un noticiero en el que yo quería que el clima lo diera una mujer, en los deportes los diera una mujer, este, todo lo diera una mujer, todos éramos mujeres. Y yo luego, yo lo producía y lo dirigía y todo. Y entonces yo dije, Jackie está guapísima y pues como sabe de fútbol por el papá, ¿no? Y entonces le llamo y me dice, no, yo no sé nada de eso y yo la verdad, este, es que yo quiero ser actriz. Le dije, no, no, Jackie, no, no. No, no la dejaban ser actriz. Entonces la convencimos. Sí. Este, pero estoy fair y yo la convencimos. Y le dije, Jackie, te va a ir muy bien, va a estar padre entre mujeres y no sé qué. Y ahí empezó, luego me la llevé a otro noticiero en el Canal 2 y luego se fue porque quería ser actriz y empezó a hacer eso. Sí. Y le hablé y le dije, lo haces muy bien, la verdad lo hizo muy bien. No, 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 de verdad. Yo sentía que a lo mejor no iba a tener el... No, no, ya había hecho novelas, o sea, pero novelas en la tarde, no con la responsabilidad de la novela de la noche. Estelar. Sí. Entonces, pero la verdad es de que, o sea, yo volvería a trabajar con Jackie una y mil veces más. Es súper responsable. Es muy responsable. Tiene un corazón maravilloso. Es un ser humano. Sí, es una linda niña. La verdad. La seño Bracamontes le decía yo, la seño Bracamontes. Y era cuando andaba con este hombre guapísimo, Valentino. Lanos. Con Valentino Lanos. Así es. Sí, sí, sí. Sí, es una bonita pareja así, en la verdad. Muy bonita pareja. Bueno, ahorita la pareja de Martín y Jackie. Bueno, y la familia. Es de... Es de... ¿Por qué? No, 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 qué cosa. Sí, sí, qué cosa. O sea, cinco niñas. Ahora, tú te haces amiga de... Pocas veces. Pocas de Jackie, sí. Ok. De Jackie, sí. Pero sí repites, ¿verdad? Sí. Actores. Mira, es que a los actores hay que irles dando oportunidades y el actor tiene que ir creciendo contigo, o sea, creciendo en sus personajes. Entonces, eso es lo que hice a lo largo de mi carrera con ellos. O sea, una responsabilidad, otra, Omar Fierro, por ejemplo, hice un personaje chiquitito, entonces lo pongo a estudiar y digo, ahora te voy a dar amor y silencio, que fue... su novela, ¿no? Y después te voy a dar otra. Entonces, como que vas creciendo a los actores para que puedan llegar a su protagonista. Porque de repente, sacarlos del cascarón y que hagan una cosita y ahora ya... Pero ya se van con otra. Es muy difícil, es muy difícil que tengan... ¿Y tu staff es tuyo de siempre? Mira, acaba de estar Raúl Díaz, que fue mi ingeniero de las locaciones. Entonces, durante todas mis telenovelas, ellos fueron... Él fue el ingeniero de la unidad en la que yo trabajé. Ah, mía. Y cuando me las quitaban, me la tenían que regresar, porque pobrecitos de los que llegaban con él. ¡Pobre! ¡No! ¡Ya regresen la carla a la unidad! O sea, no te voy a decir por qué. Cuando yo empiezo... Es que ya te conocen. Pero cuando yo empiezo, pues empiezo y pues obviamente lo que menos puedes hacer es pedir. Tienes que agradecer todo. Ah, sí, claro. O sea, oiga, deme, no, pues como deme, eso es lo que hay. Entonces me dan a la peor unidad, y de verdad lo digo, la peor. De entrada, mi ingeniero, que es Raúl Díaz, era medio... De por ocho años. De por ocho años. Entonces, me quedaba... Era ingenierio. Era ingenierio. Era ingenierio. Entonces, esa era la cabeza. Digo, la librábamos y lo cuidábamos y lo tapábamos y todo, pero era. Y entonces, y tenía su equipito. Y su equipito era, de verdad... Ay, no, no, qué cosa. Los cables sucios, las... No, 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 no. Todos llegaban tarde, era un desastre. Entonces, un diablo con ellos y les digo, a ver, así yo no puedo. Sí, yo así no puedo. O sea, no, yo estoy ya empezando. Y necesito gente así, así, así. Entonces, a ver, vamos a jugar de esta forma. Tal, 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 tal. Les parece esto, les parece el otro. Hablé claramente. Y comenzamos a crecer. Y comenzamos a crecer como equipo. Y a crecer, y a crecer. Déjame decirte que los últimos 10 años, la unidad que todo mundo se peleaba era esa. La 13. La que te dieron. La 13. Era la 13. No, hombre, la 13. No, yo no. Me tocó la 13. Entonces, fue una unidad que nos hicimos los más responsables, los más trabajadores, con la mirada. Te lo juro que podíamos meternos al museo, al palacio, que estuvimos grabando en palacios en España, a donde fuera. En Viena estuvimos en el museo. Y era un trabajo impecable. Nadie, el cable limpio, los de verdad educados. Porque era hasta eso, ¿no? De baja los pies. Sí, sí. Baja los pies. Ya no ha chupado a la mina. No, dejó de tomar. ¡Adiós! ¡Un aplauso! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! De verdad, él dejó de tomar. Es uno de los ingenieros de verdad más responsables. Se deshizo la unidad y desde ese entonces hasta hoy no he hecho una novela. ¡No! Mi última novela la hice con el mismo equipo. Sortilegio. ¿Esa fue la última? Pero ya hace ocho años, nueve años. ¡Casi diez! Casi diez años. ¿Y después qué has hecho? Después hice doctores. ¡Doctores! Hice hoy, tres años. ¿Te gustó hacer hoy? Sí. Fíjate que sí. No, yo supe que tú estabas haciendo hoy y dije, ¿por? Me lo dijeron mucha gente. ¡Ostras de qué! Me lo dijo mucha gente, pero ¿sabes qué? Me la debía como persona. No tanto como productora, sino como persona. Desde, pues tú ya sabes, cuando estás en la universidad, tú crees que vas a hacer el bien. Vas a llegar a cambiar la historia de la televisión. Y vas a dar... Bueno, pero tú sí lo has hecho. Sí lo has hecho. Sí lo he hecho. La verdad. Pero me faltaba, porque además hice las teléfonas con causa. Yo un día dije, no puedo tener al 50% de la población sentada viendo la televisión nada más entreteniendo. Tengo que comprometer a la sociedad con una causa. No, sin duda lo has hecho. Entonces, lo había hecho así como a cuenta gotas, ¿me entiendes? En una hice una cosa para viejitos, en otra encontramos a una niña perdida. Hicimos muchas cositas así hasta que me junté con Fundación. Y con Fundación ya hicimos las teléfonas con causa. La mía y la de todos. Entonces, encontramos una fórmula para hacerlo. Encontré una fórmula maravillosa. Pero tenía una deuda conmigo como persona. Y era con las mujeres y con la gente que tiene pocas posibilidades de acercarse a un conocimiento. Entonces, hoy para mí fue eso. Hoy me acuerdo perfecto que yo dije, el día que metí una meditación, dije, Dios mío, ya sé. Estaba esperando que me hablan y me dijeran, ¿en qué cabeza cabe que en Canal 2 a esta hora pongas una meditación? Pero fíjate que logré una conciencia tan, tan fuerte esos tres años. Personal y del equipo y del público que aguantó hasta eso. O sea, de verdad que... Pero ¿a poco nos extrañamos a hacer? Es que es otro mundo. También te sales de tu zona de confort. Sí, eso sí es cierto. Entonces, a mí, los tres años de hoy... Pero la telenovela es muy creativa. Fueron maravillos. Y les iba bien el rating y eso te fue. Sí, sí, sí. Tres años. ¿Y luego por qué? Pues ya tres años. Ya dijiste, ya. Sí, ya también. Me voy a salir de mi zona de confort. Exacto, ok. Bueno, no fui yo la que dijo. Me dijeron, oye, Carla, ya tres años. Dije, sí, ya está bien. ¿Por qué? Porque querían renovar. Sí, sí, porque metían otro producto. Y porque también yo tenía que estar haciendo otras cosas. Ok. Entonces fue que hago Joan Sebastián. Ah, ok. Y entonces hice la serie de Joan Sebastián y después la de Silvia. Pero entonces, ¿qué te estás echando? Pero telenovelas hace diez años. Hace, no lo puedo creer. Mucha gente no lo puede creer. Porque además, pues, las telenovelas tuyas, o sea, Carla. La reina. Gracias a Dios. La reina. Gracias a Dios. Y además las de época. Las de época. No, y mira, gracias a Dios. Con esta también era de época porque la gente, Carla, novela de época. Yo me sentía como si yo fuera la dueña, ¿verdad? Sí, sí, sí. O como si yo decidiera. Yo, pues, sí, 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 me encantaría. Pero, pues, ¿cómo le hago? Entonces, bueno, finalmente con Silvia, pues, como que estoy. Está padre. Estoy cubriéndoles esa necesidad que me estaba pidiendo el público. Porque finalmente no es una época de los ochocientos y así. No, no, pero sí. Pero es una época bien bonita que nunca yo había hecho. Es la vez de oro. Es la época de oro. Me gustó. Muy femenina. Muy bonita. Sí, sí, qué flojera, ¿verdad? Porque esos vestidos así apretados. Sí, sí, que son bien. Los peinados. Sí, yo creo que se iban a peinar una vez a la semana. Jamás hubiera pensado que llevabas diez años sin hacerte el eno. Diez años. Muchos. Sí, güey. Muchos. Muchos. Sí. Ya haré una. ¿Ya tienes algo en...? Bueno, voy a hacer una. Estamos trabajando con escritores sobre cristal. Ah. Cristal. Hacer la, este, la... Ahora hicieron una cosa que se llama fábrica de sueños. Ah, sí, sí. Vas a hacer eso. Entonces, bueno, ya escogieron a los primeros que van a hacer la fábrica de sueños y yo soy ya la segunda tanda que va a conquistar. Ah, ok, ok, ok. Son veinticinco capítulos. Sí. Y estoy trabajando sobre otra, que ya es un poquito más larga, para... Pero, pues, bueno, ahorita las cosas cambiaron tanto. Oye, ¿la Gaviota trabajó contigo? No, fíjate que no. Fue mi vecina en Miami, cuando mi hijo hizo su high school en Miami. Fue mi vecina y la verdad que la pasábamos bien y es una linda mujer, la verdad. ¿Quién produjo esta, la de cuando estaba en el pináculo? ¿Cómo se llamaba? Este, Salvador. ¿Necandro? ¿Necandro Díaz? La dueña, exacto. ¿Necandro Díaz? ¿Necandro? Que ahí estaban las estrellas, ¿no? La Gaviota. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Y ahí el ex dijo, de aquí soy. De aquí soy, ¿no? Hijo de aquí soy. De aquí soy. Qué historia tan difícil, tan complicada. Pero tú sí tienes tus consentidas. Mira, sí. No, no, definitivo. Yo hice una novela que se llamó, pobre, este, La Señora de Talimantú. Sí, claro. Que les digo, todo el mundo se peleaba con todo el mundo atrás. Era una impresión, un impacto. Llegabas y lo único, de verdad, que hice era resolver problemas de pleitos de una con otro, otro con otra. Y ya me dijo, y ya me hizo, y ya hizo. Y entonces, no sé cuánto. Como niños chiquis. Horrible, horrible. Pero me enseñó algo esa novela, que yo prefería trabajar con gente sencilla, que tuviera ganas de salir adelante, que no fueran complicados, a con grandes artistas que fueran tan complicados. Entonces, si de repente meto a esos, pues digo, ¿cuántos capítulos tiene? Diez. Ah, pues, órale, sí le entro. Ok. Sí, ok. Pero más ya no. Es que te hacen la vida muy difícil, la verdad. ¿Pero te les impones? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, definitivamente. Es que hablábamos de mis cambios, ¿no? Entonces, yo te digo que era la linda, así de, ay, Carla, después ya se quería todo y después fui un ogro, la verdad, porque sí te sacan tu parte oscura, que todos tenemos. No, bueno, pero aparte, o sea. De todos tenemos. Entonces, sí. No es justo que alguien esté esperando a alguien para poder grabar, ¿no? No, no es justo, porque todos, todos tenemos compromisos, todos tenemos familia, todos tenemos una persona que incluya. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto total, sí. No, no, y eso, o llegar sin saber qué voy a decir. Ah, sí, me voy a poner, ah, ¿qué, qué, cómo, qué? Digo, ¿cómo, qué? Pues, léelo. Uy, no, ¿cómo, qué? Sí, Carlos. Sí, además con los tiempos que tienes, porque cada minuto en televisión cuesta, y cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero, entonces tú no puedes llegar a hacer ahí la televisión. Sí, no. No hay improvisación, ¿no? Antes se hacía. Antes sí, pero ahorita no. Yo me acuerdo, a ver, cállale ahí. Que la doña la hizo Florinda Mesa, dice. La doña. No. No. La mentira fue la de... La doña de la vecindad. Sí, no. La doña la hizo Florinda Mesa, no. Florinda Mesa produjo una novela, sí, pero no me acuerdo cuál. No creo que haya sido la doña. Y con tus colegas productores. ¿Qué otra? Bueno, está Rocio Camp. Estaba, ya la corrieron, ¿verdad? No, está todavía. ¿Ah, sí? Sí, ya no es la vicepresidenta. Ah, ok, ok. ¿Y quién es vicepresidente ahora? Patricio Wills. Ah, ok. ¿Te llevas con algunas o con algunos o no? Mira, nos llevamos todos bien, pero no somos amigos. Yo, no. Hay un club de Toby. Ah, ok. Había un club de Toby. A ver si siguen comiendo todos los jueves. Este no, no en Televisa. Ellos siguen comiendo todos los jueves. Las mujeres nos juntábamos muy de repente, la verdad. A comer de repente. Y si teníamos algún problema, sí nos juntábamos. Pero así amistad, amistad, la verdad, no. ¿Quiénes son tus amigas? O sea, son del medio. Mis amigas, mis amigas. Mis amigas son cuatro amigas que fueron muy mis amigas de la secundaria, que siguen siendo mis amigas. Cuatro amigas de la universidad, de la preparatoria. Y ya en la universidad cambié, ya fueron cuatro amigos. ¿Qué? Ya me vi más tarde. No sé. Bueno, es que yo estuve en la escuela de niñas, en primaria y secundaria. Y de trabajo y en la chamba. Y en la chamba, fíjate que, pues te podría decir que mis grandes amigos es mi equipo de trabajo. Porque son con los que lloras, creces, desayunas, cenas. Yo les decía en Joan Sebastián, porque estaba dirigiendo, yo les decía, oigan, a cualquier director, ustedes, le dan diez horas de descanso. ¿Por qué a mí no? Sí, claro. Aparte estoy produciendo. No, Carla, no. Yo les decía, oigan, mañana la he llamado un poquito más tarde. No, Carla, no vamos a terminar el break. Y yo decía, pues que tengo que dormir. Inventenle a cualquiera. Ustedes me dan diez horas de descanso. Le decía a la delegada, delegada, ¿qué hago? Sí, la delegada de la ANDA. La delegada de la ANDA. Adele, ¿qué hago? Como usted diga, Carita, como usted diga. Pues nada, no duermo y ya. Pues qué haces. Pues qué haces. Es tu trabajo. Pero son las personas con las que más, digo, mis hermanas, ¿no? Mis hermanas, mi familia, obviamente. Hoy, tu madre que acaba de morir, que además eran cercanísimas. Muy cercanas. Lo que más es que mi mamá, cuando yo nací, estuve, mi mamá o yo, estábamos a punto de morir. Entonces, ¿por qué? Le pusieron una inyección de penicilina para una muela, fue al dentista, le ponen una inyección de penicilina. Y le da reacción. Y le da reacción alérgica. Alérgica. Entonces, pues se provoca el parto. Yo apenas estaba cumpliendo ocho meses de embarazo. Y entonces, pues casi que nazco en el pasillo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues nazca que la niña, la madre, que quién, a quién salvamos y no sé cuánto. Finalmente nos salvan a las dos. Pero desde ahí hay una unión muy diferente con mis hermanas. Un vínculo a más. Entonces, mis hermanas siempre van a decir, no van a dejar mentir, que yo fui la consentida. Porque además, yo nazco de ocho meses y soy enfermiza los primeros ocho años de mi vida. Todos te cuidábamos. Porque no se me terminó de hacer mi estómago ni los pulmones. Entonces, o era de la panza, o era de los pulmones, o tenía alergia. Y toda la tensión. Entonces, la tensión la tenía yo. Yo era súper tímida. Mi mamá me decía, la niña, ajá. Porque, ajá. Porque, ay, Carla, ajá. Y mi hermana era. Y llegaba y decía, ¿qué le tomo? ¿Qué le ofrezco? Y yo calladita, casi como la muñeca fue en un rincón. No, porque no pusieran. Yo me ponía. Era súper tímida. Me ponía roja. Me daba pena todo. Entonces, eso me hizo muy observadora. Eso lo pesco hasta ahora, ¿no? Me hizo muy observadora. Después de eso, pues, comienzo a estar ya más o menos normal. Ya sin alergia. Y era un gran. De chiquita yo era un gran. O me salía alergia por el FAI. O me salía por los corucos. O me salía por la tierra. Por todo. Por todo. Yo tenía granitos por todos lados. Es más, yo no sé cómo no me quedé tan marcada. No, no, no. Pero tenía, bebía de granitos. Entonces, pues, ya crezco más o menos. Y yo digo a mamá que era medio burrilla. Porque, pues, sí, no era como muy aplicada, que digamos. Y, además, me metieron muy chiquita a la escuela. Entonces, yo creo que estaba siendo primero de primaria a los cinco años. Entonces, claro, en cuarto año me reprueban. Y yo me acuerdo que fue una cosa. En la fila, todo mi salón en quinto. Y yo en cuarto. Y yo me acuerdo que fue una cosa espantosa. Horrible, sí. Pero esas son las cosas que te hacen ser quien eres. Y, pues, bueno, ya estuve. Digo, ya salí de la universidad a los 21 años, igual que todo mundo. Pero ese trago amargo del cuarto año no se me va a olvidar jamás en la vida. Sí, claro. Bueno. Y entonces, pues, yo comienzo más o menos a desarrollarme. Y a ser quien yo un poquito más. No más segura. Porque no, yo creo que mi papá hasta hace, bueno, hasta hace mucho. Cuando hice Amor de Nadie, de Lucía Méndez. Hasta ese día me dijo, vaya. Le digo, ¿qué, papá? Vaya. ¿Hasta qué hablas en un escenario como debes de hablar? Porque yo me subía. Primero me tomaba. Yo no tomaba. Pero me tomaba algo para darme valor. Para darme valor. Y entonces llegaba al escenario. Y, bueno, no, 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 no. Y yo le decía, gracias. Y me bajaba. Y yo, papá, ¿qué dijiste? Salud. Entonces yo me escondía de las cámaras. En pobre juventud, en la quinceañera. Yo me escondía. En las covachas de utilería. Llegaban las cámaras a hacer entrevistas. Y yo me escondía y me decía, avísenme cuando se vayan. Ya, ya se fueron. Y ya salían. Ya salían. Y cuando tenía que dar la entrevista, la daba. Pero yo las cámaras las veía como rifles. O sea, no, no era lo mío. Tú atrás. Así es mi hijo. Así es mi hijo. Digo, Carlos, yo me tardé mucho en entenderlo. Tártate menos. Mamá, yo soy director. Yo soy detrás de cámaras. A mí no me gusta que me hagan entrevistas. Y ahora yo la sufro. Le digo, como un papá en su momento conmigo. Le decía, Carla, por favor. Y yo, papá, pues me da pena. No quiero. O sea, yo a mí, yo atrás de las cámaras. Y dirijo. Y dirijo padrísimo. Prendeme una cámara y me comienzo a reír. Ya, ya. O sea, ¿no? Así pasa, así pasa. Entonces, pues voy pasando así de aprendiendo a ser cada vez un poquito más segura. Y observando. Y pues, bueno, poco a poco hasta que llego hasta hoy estoy aquí con ustedes. Pero estábamos hablando de tu mamá. O sea, de que se hizo un vínculo muy estrecho. Mi mamá nací, nazco así, me hago enfermiza. Mis hermanas van a decir que soy su consentida. Pero yo fui a la que peor le fue. Porque mamá quería hacerme a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque yo soy Carla, porque yo soy en el medio artístico. Entonces, imagínate la primera vez que trabajó conmigo. Sí, qué fue. Y no fue por mí. ¿Ella quiso? No, no, no. Ella, pues digo. Un día me llama el señor Azcárraga y me dice. A ver, Carla, tu elenco no sé cuánto. Pues ya le enseño mi elenco. O sea, aquí está tal, tal. Y dije, pues le tengo que decirle. Y te tengo que decir algo. Que no te quiero decir, pero lo tengo que hacer. Liliana Butte le escribió un personaje a mi mamá. Te voy a decir que mi mamá no lo va a hacer. Entonces, ya ella me iba. Porque ya se lo dije. O sea, mi elenco se lo presenté así. Pero ya de final dije. Prometí decirle, lo tengo que decirle. Le dije, pues nada, pero ya está así en la puerta. Dice, ay, pero no lo va a hacer, pero te lo quiero decir. Para que no lo vayan a decir. Yo le dije a Carla, Carla quedo y no, ¿no? Entonces regresa y me dijo, siéntate. Entonces me siento y me dijo, mira, Carla, te quiero decir una cosa. Tu mamá es actriz antes de que tú nacieras. Así es de que si le escribió ese papel Liliana Butte, que yo sé que se lo escribió porque sabía y pensé que no me lo ibas a decir. Tu cara era bien vivo. Le dijo, de veras. Me dijo, pensé que no me lo ibas a decir. Dice, pero me lo dijiste. Entonces, te quiero decir una cosa. Tu mamá va a ser ese personaje. Y te voy a pedir un favor. Que la trates como a todos. Porque ya me imagino. Así me dijo. Qué poco. Y sí es cierto. Entonces, pues ya. Me acuerdo perfecto que vivíamos, porque yo cuando me separé, vivíamos mamá, mi papá y yo, cada quien en su casa, pero en un conjunto. Ah, ok. Tus papás separados. Mis papás separados. Entonces, ahí se llevaban bien. Entonces, ya, ya viene mi mamá y le digo, mamá, yo me estaba bañando. ¿Qué, mi hijita? Fíjate, ni la cara es loco que le podía dar. Le digo, oye, mamá, es que te quiero decir que voy a hacer una novela, ya me voy a empezar, no sé cuánto. Ah, sí, sí, ya me habías dicho. Y que vas a ser un personaje ahí. ¿Qué? Le dije, sí. Y no te di yo al personaje. Te lo escribí. Pero finalmente, bueno, así como esa experiencia, pues su primer viaje a Europa, o sea, todo su primero grande de mi mamá, lo vivimos juntas. Y la primer hija que se divorcia soy yo, con un hijo. Entonces, éramos así, ¿me entiendes? Entonces, era bien exigente conmigo. Hoy por hoy te digo que la admiro muchísimo por esa fuerza, por ese valor, por esa interés. O sea, no se equivocó Mario Moreno Cantinflas al dejarla como presidenta vitalicia de la Casa del Actor. No sé qué va a pasar ahora, pero ella defendió hasta el último. Ya estaba enferma al final, ya no fue fácil, pero ella defendió su causa y defendió a sus huéspedes que vivieran dignamente. Hasta hoy han vivido así. La admiro muchísimo. Me ha sido bien difícil, bien difícil, creo que hasta hoy. De hecho, hoy, antes de venir, fui a un lugar a que me pusieran unas agujitas. Porque, ¿sabes qué? Entiendo, creo que fue padrísimo que estuviéramos todos con ella, que no sufriera, que sintiera ese amor. Me la llevé a Nueva York, enferma, en diciembre. Yo dije, qué valiente soy. Fuimos al teatro, quería conocer la oficina de mi hijo en Nueva York, la casa de mi hijo en Nueva York. Entonces, estábamos ahí, fuimos al cine, cenamos, pero ya no estaba bien mi mamá. Ya regresamos y ya no. Entiendo, estaba en una edad, agradezco a la vida, 83. Agradezco a la vida muchas cosas, pero hay algo que me está pasando, que es como una falta de energía. Como que vengo, estoy contigo feliz y la estoy disfrutando muchísimo, pero... Si hubieras podido, no. Pero, sí, igual una cena, voy, sí voy, pero quiero estar un ratito y ya. Como que me falta un poquito de energía, espero que ya pronto pueda retomar. Me pasó igual que con mi papá, la verdad. Son ausencias que no... Siempre están presentes. Son muy dolorosas. Sí, mis hermanos están fuertes, mucho más activas que yo. Y me dicen, ya, o sea, de verdad que ha sido... Le digo, no es que tenga ni no tenga paz. Estoy súper agradecida con la vida. Sé perfecto, que fue una excelente hija. No tengo problema con eso. Tengo problema con un... Ah, me estaba tomando una medicina, entonces hoy le dije al doctor, le dije, ¿no será la medicina? Me dijo, no, esa medicina no hace eso. Ah, le dije, es que quería quitarle la culpa a mi mamá. Pero pues la tiene mi mamá, entonces le dije, ni modo. No le puedo quitar la culpa. Es la depresión. Es una depresión rara. Es una depresión rara. Es tristeza, depresión, dolor. Y viene eso con... Empiezo una escuela. Entonces, a los tres días de que mi mamá ya no está con nosotros, la escuela, y yo digo, ¿qué diría mi mamá? La función debe continuar. La vida continúa. Entonces, sí, por ella lo hago, sí. Aquí estoy. Pero esto no... Es muy fuerte. Y luego mi hijo. En los cuernos de la luna, no sabes verlo de verdad en esa cena tan elegante, tan preciosa. Y mi hijo fue desmogido. ¡Ah, bueno! Rentado. ¡Lo dijo Horta! ¡Los fuimos así! ¡Así bien! ¡Rentado! ¿Para qué lo quieren? ¡Nunca se va a volver a un sol! Le digo, oye, Carlos, vamos a ver... Sí, mamá, vamos a ver el desmogido, porque estaba aquí en México. Le dije, pues sí, vamos. Entonces ya vamos, fuimos. Ah, mira, qué bonito. Sí, mamá, sí. Yo sí, 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 con la novia. Yo, yo, ¿verdad? No, ya, mamá, ¿qué? Lo voy a rentar. Ya vieron en no sé en dónde. En el internet. Sí, entonces me llegan dos días, me lo mido. Y me lo regresan. Es que en Estados Unidos, de verdad, ellos ya no van al súper. Ah, nada. O sea, sí. Todo es el e-commerce. Todo, todo, todo es en línea. Entonces, llego con su smoking. Y dije, bueno, su smoking rentable. Se veía guapo. Sí, se veía muy guapo, la verdad. Se veía muy guapo. Oye, ¿y andas con alguien? Porque tú te divorciaste hace... Me divorcié hace cinco años. Y amo y adoro a mí, así, después de 18 años. Yo siempre los veía juntos. Sí, tipazo. Mira, Óscar es un tipazo, la verdad. Ayer cené con él. O sea, tenemos una súper relación para mi hijo, de verdad, su stepfather es Óscar, a quien invita de verdad a todos sus eventos y quien ha estado en todos sus eventos. Y quien se subió a la araña voladora, ya no sé quién, obviamente fue Óscar, yo, ¿no? Sí, sí, claro. Esas donde te voltean de cabeza, digo, no me cuenten. O sea, no. Otros, otros, otros deportes extremos. Sí, 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 no. Entonces, él, la verdad, y se llevan muy bien, se quieren mucho, la verdad. Y entonces me llevo muy bien con él, pero el amor se acaba de repente. Entonces... No, no, de repente. Hay que ser congruentes. El amor, es que ya es... La pasión se acaba, ¿no? Sí, y yo creo que él también está siendo más... Bueno, él dice que no, pero yo creo que sí. ¿Te extraña? Sí, 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 sí. Dice, no, él con mi mamá no me dejó un instante. Él él mismo siempre está conmigo, la verdad. Siempre me demuestra su cariño. Pero, ¿te divorciaste hace cuánto? Hace cinco años. Ay, Dios. ¿Y has andado con alguien? No, 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 con nadie. Ah, ¿esto es para qué te divorciaste, mamá? ¡Brancamente! No, pero... ¿Algún actorcito de esos guapos? ¿Sabes que no? No, él, de repente, él ya trae ahí a una... Le digo, llévenseme a tu araña. Le digo, está horrible. Y de verdad está horrible. Le dije, no, hombre, está bueno. Y de verdad, qué lindo. Yo sería feliz que él tuviera una... Sí, da gusto. Porque no me gustaría que estuviera solo, la verdad. Y la verdad, a mí, pues no. No me ha llegado nadie que me mueva el tapete. Y tampoco quiero perder el tiempo con nadie. Tengo tres amigos maravillosos que por su culpa ya les dije que me voy a quedar. Porque son tres gays increíbles, maravillosos, que con uno viajo, que con otro voy de teatros, que con otro voy de sociales. Son divertidos. No te están poniendo peros. A la hora que le decías, ay, ya me quiero ir, te dicen, vámonos. Este, son bien... O sea, te comentan todo, te comparten todo. Y te cuidan. Te cuidan. Y son muy divertidos. Y entonces, la verdad que he estado muy a gusto con ellos. Sí, pero entonces, perdón, no entiendo para qué te divorciaste. Pues porque quería ser congruente conmigo. Y se lo dije a él así. Porque él también me lo dijo. Uno se divorcia cuando ya se enamoró del otro, maravilloso. No. No. No fue el caso. No fue el caso. No fue el caso. Él y yo hicimos una promesa. Que el día que no fuéramos felices al 100%, nos íbamos a separar, a divorciar. Y yo ya no era feliz. Porque no me sentía a gusto saliendo en las noches y llegando que él me estuviera esperando. Ah, yo creo. Yo no me sentía a gusto porque yo estaba casada. Y no es que hiciera nada ni que anduviera con nadie. Pero ya no era... O sea, ¿cómo ya hablé y no anduviste? Jamás. No sé de dónde saco. Sí, chiquela. Las amigas dicen lo mismo. No, me mandó un mensaje. Me dijo, Carla, ¿quieres que hable? Y dije, hay nada, hombre. Palabras necias, oídos sordos. Ay, pero qué lástima. Ya habías documentado nuestro optimismo. No, mis amigas decían, por favor. Sí, por favor. No, no, no. Cuando hacíamos escenas así de amor. Bueno, fíjate que nunca anduve con él, pero sí hicimos el amor. Espérate, ves lo que le iba a decir. Tímida, tímida, pero ya actúas. ¿Yo? Pues sí, ya, ya. ¿Ya ha salido? Sí, 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 como pueda. Pero es que cuando hacíamos sortilegio, había muchas escenas de amor que yo las disfruté muchísimo, bien bonitas, bien finas, la verdad. Y entonces, ya aquí, William y yo, pues tienes que dirigirlos, porque no puedes permitir que lo enseñaras. Ahí le enseñabas, ¿cómo? Pues claro, 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 a los dos, a los dos. Lo que pasa es que no puedes decir, ay, hagan, ay, no. O sea, tú tienes que ser la responsable porque él puede pensar o sentir de manera diferente. Claro, claro, claro. Entonces yo tenía que, entonces yo me sentaba en mis monitores, entonces ya niños con el apuntador ellos, ¿no? Entonces yo sube la mano, bájale, no, apriétale, apriétale, no, 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 no tanto, no tanto. Sí, no sé qué. Atrás de mí, en esas escenas, estaba la mitad de las mujeres de televisión. Sí, claro. Viendo las escenas. O sea, bueno, ya voy a cortar niñas. No, que no puedo, no corto. Carla, por favor, no, con ella. Yo ya, pues, no. Y entonces, bueno, sube la mano, bájale, pie, sube la mano, ya, corta y queda. Y todas, no. Y no, pues, no. Incluida la mamá de Jackie. Sí, claro. Y la tía, en una de abajo perfecto que estaba la mamá y la tía. Ay, Carla, y disfrutas, le dije, sí, la verdad es que sí, disfruta. Claro, claro. Sí, la disfruta. Entonces, cuando nos tocaba, se le decía, niños, hoy nos toca hacer el amor. Está increíble. Oye, Jackie anduvo con él, ¿no? No, no. Cuando tú te lo decías, Valentino, ¿con quién anduvo Jackie? Yo no me acuerdo. Ah, con un cuate que, pero no, no me acuerdo, no era. Bueno, si era conocido, Fernando, ¿qué? No, la verdad, no lo viví. O sea, yo vivía Jackie ya con Martín, cuando comenzó a andar con Martín. Con el Quiquín Ponceca también. Ah, claro, anduvo con el Quiquín. Guapito, el Quiquín, ¿cómo no? Sí, cómo no, cómo no. ¿Ah, sí? Sí, no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Con quién, qué? ¿Que sí es Putin? No. ¡Bultín! ¡Ah, Bultín! El paquete, el paquete. ¡Ah, Bultín! ¡Ah, no! ¿Tampoco? ¿Qué? El tronco para jugar. ¡Ah! ¿Qué bueno que aclaraste? ¿Qué bueno que aclaraste? No me han gustado nunca los actores. Pero aún hay tiempo. Sí, todavía. Todavía, pero no, realmente no, no, nunca me han gustado. Y la verdad es que... Son problemas. Fíjate que desde los 15 años es la primera vez que estoy cinco años sola. Entonces... Y lo estás disfrutando. Te digo que con mis tres niños que me acompañan... Pero así sin salir, o sea, nada de nada de nada. No, sí salgo. Ah, ¿cómo? Bueno... ¡No, sí, nada! Besitos, besitos y así sí, pero nada más. Ok. Pero no, 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 no. No ha pasado. No, sí. Y yo creo que ya no. Bueno, ¿quién sabe? Yo digo que mira, el amor llega. No, no, no manches. Y es que yo sí tengo que estar enamorada. No, sí, pero yo también. Yo no soy tan sencillita. No, yo tengo amigas que son más fáciles. Sí, sí, y no lo... Y no lo... O sea, está bien y lo critico. Un besito y ya mañana ni sé quién eres. No, no, de que todo. O sea, van, se clavan, van, regresan, se echan romances maravillosos. Yo digo, híjole, yo no puedo. Sí. Porque yo soy antigüita y yo sí necesito enamorar. Yo sí necesito oír que me digan, oye, te quiero, me gustas, vamos a comer, platicar, saber un poquito de su historia. Y luego entonces... Sí, sí, con calma. Y la verdad es que he llegado hasta los besitos y ya en los besitos digo, ah, ya está aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Amén frente al boya. Así no se vale. O sea, sí, besitos y luego corten. ¡No! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, corte! No, pero hay formas, hay gente, no critico a nadie. No, bueno, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que yo no tengo estómago para eso. ¿Cuántos llevas tú sola? Muchos. ¿Sin novio? ¿Cuántos? Muchos. ¿Más de cinco? Sí. Yo llevo cinco y yo creo que ya se me hacen muchos. O sea, si novio, novio, así de... Sí, ya es un güey, ya. Sí, ya, pero... Pero a ver, ¿por qué? A ver. No, no, pues no sé, me la vivo trabajando, no conozco. ¿Pero con quién sales? Yo no salgo. ¿Cómo no sales? No sales a cenar y así. Yo sí salgo mucho. ¿Sí? Sí. ¡Invítame! No, pero fíjate, yo sí salgo mucho. Yo voy de mi casa al trabajo, al trabajo a mi casa. ¿De verdad? ¿Verdad? Toda mi vida. Toda mi vida. ¿Qué? ¿Qué? Hasta caminando podría ser. Sí, pero así he sido toda mi vida. Mis hijos, mi casa y mi trabajo. Pero entonces los galanes que has tenido, surgen del trabajo. No, bueno, no, no, no. O sea, el cargo por tu trabajo. Es que ya es un chorro que de veras, o sea. Y no extrañas. Es lo que te digo. O sea, como que dices, pues sí tener una pareja está padre. Fíjate que a mí la parte otra como que está bien, pero para mí como que la compañía, ahora también te digo una cosa, la cual puedas platicar, que admires, que pues que te sientas a gusto. Sí, claro. Porque mis niños, mi Sergio, Charlie y Benu son maravillosos. Ellos han tenido más ligues que yo. Sí, sí. Porque ellos sí que rápidos son. Qué barbados. Bueno, son rápidos. Pero él vive en Europa. Él entonces está perfecto. Ah, bien, claro, bien. Y entonces te sigue acompañando a todos lados. Sí, 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 sí. Sigue siendo mi pareja. Claro, claro. Pues con una gran chance, sí, sí. Sí, sí, ya perfecto. Buenísimo. Muchas felicidades. Pero sí, yo creo que mi estado agradable sería con una pareja. Sí, yo digo que es el estado perfecto. Es en pareja. Pero ¿qué es? Porque trabajamos, porque somos exigentes, porque somos sangronas. Pues porque estamos pinches, porque ya estamos grandes, porque, pues, porque. Estamos feitas. No, tú no, tú estás preciosa. No, 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 no es eso. Es increíble. Es difícil. Es muy difícil. Yo creo que entre más grandes somos, más exigentes somos. Entonces, yo hasta veo a los esposos de mis amigas de muchas, digo, ay, yo no podría andar conmigo. No, sí, yo tampoco. O sea, yo no podría aguantar eso. Yo no podría aguantarlo. Entonces, uy, me vuelvo y digo, pues sí, pues, pero estás sola, güey. Claro, claro. Porque no, uno se vuelve muy autosuficiente. Me completa. Y también, qué flojea para los hombres, a lo mejor, ¿no? Pues lo que pasa es que una pareja, sí, cada quien en su casa, es papá. Sí, creo que eso sería padre. Como tu mamá y tu papá, así, vecinitos. Mi mamá y mi papá se llevaron muy bien ya después, muy bien. Y viajaban conmigo siempre. ¿Juntos? No en el mismo cuarto. No, pero. Una semana mi hijo se quedaba con uno, porque siempre viajábamos como de dos meses. Entonces, de cuenta que. Pero ninguno de los dos se volvió a casar. No, ninguno de los dos. No, ninguno de los dos se volvió a casar. Y se llevaban muy bien, la verdad. Y conmigo, conmigo tenían que viajar, porque yo no tenía tampoco tanto tiempo para echarme viajar. Claro, con uno y con otro. Entonces, mi hijo se durmió una semana con uno, otra semana con otro y otra semana conmigo. Y así nos íbamos pasando, nos íbamos. Y la pasábamos muy bien, la verdad. Se divirtió mucho. Pues estás maravillosa. Te felicito mucho. Eres una mujer talentosísima y trabajadorcísima. Como yo siempre digo, no hay fórmulas mágicas. No. Es el trabajo y la disciplina. Que el talento te agarre y la inspiración trabajando. Porque, ¿no? La verdad. Sí, sí, sí. Te felicito mucho. Gracias por estar aquí. Disfruta la serie de Silvia. Disfruta la serie. Vi el primero, vi el primero. Pero tienes que verlos. Pero ya todos ya me dijeron que lloraron como Magdalena. Pero, este, invita a la gente para que lo vean. Bueno, pues a las ocho y media de la noche, por las estrellas, no se pierdan la vida de Silvia Pinal. Se llama Silvia Pinal Frente a Ti. Y la pueden ver también. Ya está toda en... ¿Ya está toda? Ah, ya me la he hecho. En fin de semana te lo he hecho. Ahorita me la he hecho. Te va a recordar a ti cosas muy padres. Sí. Oye, ya me recordaron de algo. Susana Zabaleta dijo aquí que tú la habías dejado en coma 180 capítulos. Hubiera querido. No. Por un malentendido que dijo, puncher karma o como... No, a ver. Y alguien escuchó pinche Carla. Alguien no. Dijo eso. Dijo eso. Se los puedo contar, ¿verdad? Sí. Sí. Por Adela. Por Adela. Sí. Salud. 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 Sí. Venga de ahí. Son embarcadores ustedes. Está rico el tequila. ¿Qué te quiere decir? Está bueno. Bueno, el que sea. Está rico. Sí, porque no nos patrocina. No te voy a decir. Exacto. Yo estaba haciendo una novela. Entonces, de repente estoy en mi oficina. Y en mi oficina había un monitor donde ves lo que está pasando en Ford. Entonces, de repente veo que discuten y otra vez, y otra vez hablo con mi director, que era Miguel Córcega. Le digo, Miguel, ¿qué pasa? Y me dice, pues es que Susana no hace la escena como está marcada y ella la quiere hacer de otra forma, no sé qué, no sé cuánto. Le dije, pues explícale a Susana que ella está contratada como actriz y que a los autores les pagamos como autores precisamente para eso, para que escriban. Y que a ti te pagamos como director. Entonces, pues que respete a los escritores, a ti como director y que haga su trabajo como actriz. Pues, y comienzan a alegar. Entonces, digo, ay, entonces ahí voy. Llegó al foro, entonces llego al foro y les digo, ella estaba en una cama. Primero, sí estuvo en coma, no tantos o capítulos. Pero era un libreto que estaba escrito desde ennenantes. O sea, que no salga con que la pusimos en coma de repente. O sea, el libreto estaba escrito, hay una sinopsis escrita y ella iba a estar en coma. Así se contrató. Ok, ok. Casualmente, cuando está en la cama, porque eso sí fue real. Porque yo creo que le pasó como a Felicia Mercado. Déjame, me salgo y regreso. Como polo, polo, ¿verdad? Voy y vengo. No, es que Felicia Mercado un día se moría, no sé cuánto. Entonces, estoy yo comiendo y me hablan y me dicen, Carla, ven, por favor. ¿A cuánto tiempo llegas? Pues, no, ya ahorita, ¿por qué? Es que no queremos, no podemos grabar. ¿Por qué? Porque Felicia no quiere salir del camerino. Le digo, ¿por qué? Pues, que no quiere salir y que no quiere salir. Entonces, pues, ya pido la cuenta y ya llego. Le digo, Felicia, ¿qué pasó? No, Carla, es que no puede ser. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Me dijo, es que hoy me matan y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Está increíble. Pero, ¿cómo? Le digo, Felicia, ¿tú sabías que te iban a matar? Estaba escrito que te iban a matar. Sí, pero nadie me dijo que era hoy. Entonces, yo no estoy preparada. Bueno, pues, le pasó como a Felicia. Ella sabía que iba a estar en coma. El día que se quedaba en coma, estaba en la cama. Y entonces, duro y dale, con que no quería hacer la escena como tenía que ser. Yo creo que le pasó como a ella, que estaba como enojada con que iba a estar en coma. Que ya te iba a estar en coma. No sé, la cosa es que no lo hacía. Entonces, llego y les digo lo mismo. Dije, a ver, Susana, respetas a los escritores, respetas al señor director. Y la escena se hace, denme el texto, tal, tal, tal. Pues así, a ver, dímelo, tal, 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 tal. Así se hace la escena. Y me voy a la cabina. Cuando me voy a la cabina, si ustedes han estado en un foro de novela, hay un boom. Ah, sí, bueno. El boom no se oye aquí así fuerte. Pero en la cabina sí. ¡Claro! Es claro que llego a la cabina y dice, ¡pinche cabrón! Pero claro que lo dijo. Con todas sus palabras. Entonces volteo y veo a todos los que estaban en la cabina. A todos. O sea, todos lo oyeron. Todos lo oyeron. Y entonces volteo y les digo, ¿qué tal? Y entonces me salgo de regreso. Y me paro en el set. Le dije, lo que me tengas que decir, dímelo de frente. No me lo digas de espalda. Porque cuando uno dice las cosas, las dice de frente. Así es que dime qué me tenías que decir. ¿Qué acabas de decir? Pero yo ya sí me lo dije. Y le dije, ¿qué acá? Nada, nada. ¿Confundiste? Le dije, no, no confundí. Confundes tú que aquí hay un boom. Y aquí hay un boom. Y yo iba llegando precisamente a la cabina cuando escuché. Y lo escuchamos. Y lo escuchamos. No yo. Lo escuchamos. Todos los que estaban en la cabina. Entonces dime qué me tienes que decir. No, nada. Ya. ¿Por qué? Ok. Entonces me quedo en el foro y le digo, corran videotape. Corre videotape. Hace la escena como la tiene que hacer. Y se acabó. Me voy. Al día siguiente en la mañana me habla por teléfono un amigo y me dice, Carla, ¿qué pasó ayer con Susana Zabaleta? Le digo, sí. Ayer no quería hacer una escena, no sé cuánto. Me dijo, es que en la noche repartieron en todos los periódicos y no sé cuánto, que tú la habías regañado, que la habías sido muy grosera con ella, que había sido no sé cuánto, que la habías hecho no sé qué. Le dije, ay, todo eso lo hice yo. Le dije, pues no fue nada de eso cierto. ¿Por qué? Pues porque está todo lo que pasó, pasó enfrente de todo mundo. O sea, no es lo que yo diga. Y en una de esas hasta está grabado. Entonces le dije, no fue así, mi hijo. Pues te quiero decir que va a salir los periódicos porque lo repartieron en la noche. Entonces yo todavía de tonta y de sonsa voy a su camerino y le digo, oye, qué poca. Para esto, yo hice que regresara a Televisa porque no podía entrar a Televisa. Entonces hago que regrese a Televisa para esa telenovela, le pagan bien. Todo lo hago yo. Entonces ahí voy yo a decirle, oye, no es justo. Yo te pedí algo que era el director y tienes que respetarlo porque tú eres una buena actriz. Entonces le digo, ¿qué fuiste a repartir? Yo, no, yo no sé nada, no sé cuánto. Oye, acto seguido, programa de radio, que le fui a pedir perdón. Ya me vino a pedir, yo dije, no, no, me vino a pedir perdón, Carla. Yo dije, ¿neta? Dije, no, pues no, contigo, mira, pinto mi raya. No quiero saber nada. Desconectada. Sí. Y de ahí caía en coma. Y de ahí, no, de ahí caía en coma, caía en coma, pero estaba escrito. Y están los libretos y o sea. Pero si no igual la hubiera puesto en coma. Pero espérame, en coma. ¿Ganas? En punto. Pero te voy a decir algo que me pasó muy fuerte. A mí se me hizo tan injusto todo y que los pedí. Además ya sabes cómo son. Y Carla, y ya dijo que no vuelve a trabajar. Y Carla dice que no vuelve a trabajar. ¿Yo en qué momento dije eso, por favor? Bueno, me traían de arriba abajo. Pasó como un mes. Y debo de reconocer que en ese mes yo me dormía, comía, me despertaba. Y todo el tiempo, con un enojo y con un coraje, así viví. Así viví. Entonces un día estábamos en una... Sí, no se vale. En una... muy mal. Y además me hablaban y me seguían hablando. Y esta seguía armando su tango. Bueno. Pues la cosa es que un día llego a la cárcel de mujeres. Horrible. No, allá en Santa Marta, no sé dónde. Horrible. Estábamos grabando unas escenas. Y le digo a mi directora y a una asistente mía. Les dije, ¿saben qué? Estoy hasta el borde. De que Carla le dije, no quiero vivir con ese coraje que tengo. Y vivo con ese coraje. Y estoy muy enojada. Y no sé cómo quitármelo. Yo no quiero vivir así. Entonces me dicen, pídele a Dios que la perdone y perdónala tú. ¡Ah! Le dije, aparte de todo. Ahora yo, de encenderte, me dije a Dios que la perdone. Y que me perdone. Y yo perdonarla. Pero ni de relajo. Pues la vida es muy maravillosa. Y de ese día de la cárcel que veníamos, venía yo en el coche. Un día lloviendo, nadie me llamó por teléfono. Vengo del coche yo así. La musiquita. Y comienzo a pensar. Y digo, pues perdónala tú, Diosito. Porque yo ni madre. ¡Ah! Yo no. Tú, si quieres perdonar, perdónalo. Está bien, perdónala. Sí, te pido que la perdones. Tú sí puedes. ¿Tú tienes la capacidad? Yo no. Yo estoy muy enojada. Pues así me eché, pues que sería hora y media. Porque es lejos la cárcel. La cosa es que cuando yo llegué a mi casa, yo estaba pidiéndole a Dios que la perdonara. Y que yo, que me ayudara a perdonarla. A perdonarla, claro. Pues total, yo llegué, me cambié, me fui a una cena. Me dormí tarde, me levanté temprano. No me di cuenta cómo me dormí, pero sí me di cuenta cómo me levanté. Y cuando me desperté, yo ya no tenía ese coraje. Y yo vivía. Y me daba cuenta. Y uno que, me desperté. Pues me fui a la cárcel ese día que no me iba a la locación a darle las gracias. Les dije, gracias porque me enseñaron a perdonar. Gracias. Y bueno, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Se termina la novela. Pasan años y años y años. Y, no es cierto, perdón. Antes de que terminara la novela, me mandó una carta ofreciéndome disculpas. La guardé y dije, yo ya te perdoné, pero no quiero saber nada de ti. Y pasa el tiempo, pasan los años. Y entonces, un día en el San Angelín cenando. Yo estoy con una amiga y un amigo. Y llega ella. Y yo me la quedo así viendo. Se me queda viendo. Saluda a mi amigo, porque eran amigos. Saluda. Y se me queda viendo. Y me para a saludarla. Y le doy un beso. Y me dice, ¿de verdad? Me da un abrazo. Y me dijo, Carla. Le dije, no, no tenemos nada que hablar. Le dije, yo te tengo que agradecer a ti. Le dije, porque, ¿sabes qué? Gracias a ti, aprendí que el perdón te da libertad. Y yo aprendí eso. Si no hubiera vivido lo que viví, no hubiera sabido que el perdón te da libertad. Así es de que te agradezco. Es más, tengo en mi casa una planta bien bonita que me mandó de regalo. Y que después dije, ay. Y eso es que se la mandó. No sé quién fue a hacerle una entrevista o algo. No me acuerdo. ¿Qué pasó? Dice, me dice, que Susana te manda esto. Y vi la planta. Y dije, ay, Dios santo. Dije, voy a creer, ¿no? Y la tengo en mi casa. La tengo en la planta. Una planta bien bonita. Que es de su jardín. Me mandó la planta. Y digo, ella podrá decir lo que quiera. Yo lo único que sí te puedo decir es que yo le agradezco. Le agradezco de verdad. La libertad que me haya enseñado lo que es el perdón. Y sentir la libertad que te da el perdón. Sí, claro. Es maravilloso. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Pero no la deje en coma de a fuerza. Ya está. Ya está. Aplausos a esta mujer maravillosa. Gracias. Gracias. Te admiro muchísimo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos que hacer una toma dos. ¿Una toma? ¿Toma dos? ¿Claro? Luego volvemos a hacer otro programita. Gracias a todos. Buenas noches. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por todo. Buenas noches. 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 Buenas noches.